Para hacer este cable tenemos que comprar cables, yo he cogido el negro y el rojo para seguir con los colores del phantom Estaño, un soldador de estaño Una regleta de pines macho y otra hembra Y cable termo-retractil Cortar la distancia que queramos de cable, del rojo y el negro Pelamos un extremo y el otro Cortamos el pink macho y el de la hembra Y nada Calentamos, soldamos con estaño Luego metemos el cable termo-retractil por el cable Y con un mechero calentamos para que se quede como estos Antes de soldar el cableado Tenemos que cortar el trozo que queramos de cable termo-retractil Y meterlo por el cable Ya que si no luego No nos va a caber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!